Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Suriel Martínez, Najika Elum, Carlos González, Cristian Javier, La Gran Patata, El Señor X y la Señora Y, al igual que Fernando Quiroz, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten, el siguiente video. ¿Puedes ver lo que es esto? Tenemos demasiada fe todos, en que podamos estar juntos de nuevo futuro. Ver lo que nos depara el futuro. Tenemos la esperanza de poder sobrevivir, y poder salvar, a nuestra especie en peligro de extinción. ¿Puedes escucharla, futuro? ¿Puedes escucharla, futuro? Ella te llama. Madre, padre, tengo miedo, tengo mucho jodido miedo. Por favor, no la lastimes, Robby, por favor, solamente, devuélvemela. Curioso que lo preguntes, porque ella no es mía para dar, no más de lo que ella es tuya, si me lo preguntas. Vamos, ve con ella, pequeña. Eres lo que más desea, ¿o no? No, bebé, por favor, mi amor, no, mantén de atrás, no nos podemos tocar. ¿Recuerdas, corazón? Lo siento, lo siento. La familia que sexa felizmente. ¿Deberíamos gritar una aleluya por su pequeño retoño? Ella tiene cabeza y corazón también, pero puede haber errores en el futuro, ¿no lo crees? Eres un maldito hijo de perra, Robby. ¿Quieres aprender acerca de cómo fue mi infancia futuro? ¿Cómo fue eso de tratar de convivir con la gente? Es a lo que me refiero. El regalo de poder aprender. Muy bien. De acuerdo. Mierda. El tiempo en verdad que se ha cortado. No importa. Verás. Yo nací en Greenbears. En el año 52. Eso fue en el 2060. Más o menos. Para que puedas tener un ejemplo claro de qué año fue. Fui eleccionado desde el principio. A no tener esta comezón. A no desafiar a la gente. A no limpiar. Tenía que aprender. De un hermano. Teníamos que tener tiempos compartidos. Fui presentado con Bill Solt. En el año 62. Gané una medalla que ellos decían que era la medalla de cicatriz. Fui el primero a envasar esa prueba. Algo extremadamente fácil si me lo preguntas a mí. Bill Solt era el comandante. Y habíamos estado fuera un largo tiempo. Nos pudimos mezclar con algunos. Con algunas de las colonias. Puedes planearlo. Algunos de sus locos. Acólitos pudieron hacerlo al final. Esa fue toda mi juventud. Sin importar cuál hubiera sido la cualidad de la misión. Teníamos que abonquerarnos con los demás. Con tu padre, por ejemplo. Fundador de Choga en el 75. Después nos fuimos hacia el norte. Con un asentamiento de creyentes llamado. Bethlehem. Snissi escogió. Y yo probablemente también hubiera hecho lo mismo. Bashu. Simplemente se hizo a cargo de mí. Siempre. Pero mi hermano estaba mucho más unido a aquella comunidad. Así que decidimos estar pendientes. Y juntos durante los próximos 35 años. Que aún teníamos que aguardar. Ya tienes idea de cómo comenzó todo, ¿no es así? Cien años después. Después de la sorpresa. El verdadero plan era que los asentamientos cayeran. Que las condiciones de los campesinos solamente fueran pequeños, pequeños pináculos para que ustedes creyeran que eran estúpidos. El desastre de Choga. El desastre de Bethlehem. Todo eso simplemente fue perdida de tiempo. Fue una pequeña broma. Para que después viniera el verdadero plan. Pero entonces. ¿Qué es lo que vendría después, archivista Taylor? ¿Qué era lo que seguiría para conquistar? Pude ver el diario de Salt. Y la conquista nunca estuvo en su plan. Vaya. En verdad que me impresionas. Bueno. Entonces puede que hubieras craneado lo que significaba esto, ¿no? ¿Cómo es que de verdad todo estaba dispuesto a acabar? Todos los acuáritas estábamos juntos en diferentes misiones. Adormecidos. Listos para ir hacia el este. Felices de que nuevos. Inteligentes estuvieran naciendo. Fuimos a Wyoming. Eso fue lo que audité. Destruimos. Limpiamos. A muchos jóvenes. Doctores y civiles. No importaba cuál era la situación. Pero sus capitanes. Sus capitanes siguieron con el plan establecido de todas maneras. ¿Pero qué pasó con Bashful y Snesi? ¿Qué pasó con Bashful y Snesi? Puedo decir sin temor a equivocarme que Salt los amaba. Eran especiales. Los mantuvo cerca. Y les dio el comando de jefes para los siguientes experimentos. Podrías decirme si fue nepotismo o favoritismo. La verdad no lo sé, pero ellos siempre rivalizaron entre ellos. ¿Qué fue lo que audité? Había resentimiento que de verdad Salt nunca pudo limpiar entre ellos. Todo cambió. Todos eran libres de poder cranear. Todos no obedecían a ningún jefe. ¿Esa? Esa marcó la pauta del fin de una era. Los planes eran, o al menos se suponían, que teníamos que ir y hacer el trabajo que Salt nos había encomendado. Esperar a la señal final. Y Snesi no estaba de acuerdo con ello. Verás, las cartas que escogió jugar fue salir de la insolación y del grupo de control. Algunos teníamos aún el objetivo de estar insolados y tener controles de grupo, como Salt lo había dicho. Pero ella... Ella craneó en limpiar. Mientras más vieja se hizo, más lastimera, más... Colérica. Estaba haciéndose contra las cosas o las personas que hubieran fuera de nuestro santuario. Quería infectar, infectar, infectar constantemente. Él ya jamás captó, ni siquiera por un minuto, lo que Salt quería. No como Bashful lo hizo. ¿Y qué es lo que posiblemente Salt quería, Robby? ¿Qué es lo que jodidamente quería? No vas a conocerlo hasta que se dé la señal. Al menos no ciertamente. Si quieres a Bashful, creo. Creo que ya lo habías estado haciendo. Todos debemos emerger juntos. ¿Cuál es su nombre? Nosotros no... No... Vaya. ¿Acaso todavía no le has puesto un nombre? Qué curioso. Personas. Ese último. Ese último ha limpiado. Capitán Bailey. Estamos yendo hacia la cobertura de la puerta principal. Tenemos que abunquerarnos de nuevo para poder... Resurgir del asalto y... Y ahí está. Creo que el tiempo se les ha acabado. Mi amor. Mi amor. Ven con papá. ¿Mustak, va que estás? ¿Mustak, va que estás? Yo... Ya estoy... Ya estoy condenado a futuro. Duele demasiado. Solamente... Solamente... Solamente al menos una vez. Antes de... Antes de perderme. Quiero... Quiero abrazar a mi hija. ¿Mustak, va que estás? Mantente... 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 Mantente lejos. ¿De acuerdo? Hazlo por nosotros. ¿No? ¿Mustak, va, no? ¿Yo? Me encuentro en un shock totalmente terrible. Pero mi pequeña hija... Mi pequeña hija no quería que nada le pasara a su padre. Lo defendió hasta el final. ¿Y después? Ambas lamentamos... La pérdida de él. Así es. Lo auditaste a mí en futuro. ¿Necesitas... Necesitas... Auditar muy... De cerca... Ah... Después de Chuga... No era confiable... No era confiable... Para que siguiera este camino... Así que lo limpió... Lo limpió completamente en las colinas... Habíamos evitado que también encontré hasta algunos de los no infectados... Que fueron dejados atrás, ¿verdad? Solamente rechazados... Solamente rechazados... Rechazados los hombres... Los penes siempre son los peores... Las máquinas son las que pueden... Tener un poco más de libre pensamiento... Así que Bashwood y yo... Después de lo que hicieron en Moon Firstborn... Nosotros... Tomamos la decisión de correr... Recolectar algunos otros cruzados... Entregar mártires... Todo ese era el plan de Sout... Todo con el simple objetivo de poder emerger... Pero los no infectados... Los listos... Todos ellos los conglomeramos en Grimbeer... Para que fuera un plan de apoyo... Para mantener a Sniss y... Y a Bronsko... Bunkeados... Pero... No, eso no era... Lo que... Yo pensaba que estaban haciendo cuando... Así es... Aquel patético... Anciano... Al cual interrogaste... Te dio algún tipo de indicio... Para que pudieras ir a ver... Y concretar tus sospechas... No es así... Esa fue una gran distracción... Hicimos que lo mantuvieran cautivo a propósito... Que vendiera a Inza y a los no infectados... Solamente como Snissi quería... Porque ese maldito desgraciado... No podía limpiarlos él mismo... Inza me advirtió... Nosotros auditamos... Y enviamos señales... Por la Radiant... Hicimos muchas disrupciones... La estuvimos usando por años... Esos sonidos que se escuchaban de fondo... Todo el cliqueo... Bashful lo llamaba... Código Morse... También te estuvimos observando a ti... Y a tu familia... Yo tenía que venir... Ellos creían en ti... Pudiera ser que... Les... Pudieras decir... Que intentamos ser... Mejores... Tenemos... Mucho que derrotar... Mucho... Que... Cranear... Pero lo intentamos... No vamos a sobrevivir... No vamos a sobrevivir... No vamos a sobrevivir... Si solamente somos infectados... Y lo sabemos... Todo lo que queríamos... Era poder participar... Por la radio... Puedo escuchar... Todo lo que se dice... En el campo de batalla... Algunas voces cruzadas... Algunos de campesinos... Otros de soldados... Todo en un caos caótico... Que no tiene precedentes... Incluso para lo que ya hemos visto... Las comunicaciones están totalmente jodidas... Hay demasiada interferencia... Entre... Muchos lados... Que quieren comunicarse con... El otro lado... Para saber... Qué es lo que está pasando ahí... Sin embargo... Dicen que hay interferencia... Es ahí cuando debo de entrar yo... Este es futuro Taylor... Necesito que me auditen ahora... ¿De acuerdo? Hemos sido engañados... Por favor... Tienen que creerme... Los no infectados... No eran guerreros... No estaban ahí... Para defender a los campesinos... En el búnker... ¿Pueden cranearlo? Ellos estaban ahí... Para mantenerlos dentro... A los... A los acólitos... Más listos de sold... Podría ser posible que... Todavía estuvieran vivos ahí adentro... Ellos están... Han estado planeando con muchos otros infectados el... El infectar totalmente el planeta... Y ella sabe ahora que van... Eh... Puedes callarla de una maldita vez... Solamente está... Siendo guiada por el miedo... O tal vez simplemente es una traidora... Dame eso... Aquí, Bailey... Será mejor que ya no uses este canal de transmisión... Vamos a tener una larga conversación tú y yo después... Entendiste, Taylor... Un camino... Un camino, McBurney... ¿Estás ahí? ¿Puedes auditarme? Acerca de tu padre... Un camino... Nosotros mentimos... Apaga esa cosa de una vez... Él no se ofreció como voluntario... Él se sacrificó... A sí mismo... Para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vivir libres... Y lo tomamos y lo usamos... Y lo limpiamos mientras él mandecía nuestro nombre... Hemos estado mintiendo desde ese día... Hemos estado haciendo lazos de camaradería... En su nombre y en otros... Pero... Todo ha sido una mentira... Un camino... Lo lamento... Y te juro por la vida de tu hijo Nonato... Que Bailey fue el que limpió a tus padres... Para tener la nación coordinada... Y lo dejamos... Dejamos que se saliera con la suya... Ahora... Espero que no pienses en hacer algo de lo que te puedas arrepentir después... Niño estúpido... Todos... Nos largamos de aquí... Nos vamos a casa... Deja que se larguen... Aún tenemos cuatrocientos hombres aquí... No los necesitamos... Ni los vamos a necesitar en un futuro... Todo está en manos encargadas... Cobardes... Ven amor mío... Tienes que... Me dice que el arma tal vez debemos de... Llevarla con nosotros... Muy bien... ¿Quieres llevarla tú? Ella llorando me dice que limpió a su padre... Que él lo amaba pero... Que no sabe cómo va a poder sobrellevar eso... Mi amor... Está bien... Está bien... Ven... Tenemos que irnos... No mires hacia atrás... Mira por última vez esa habitación... Y me pregunta... Si es que no quiero mi diario... Se está abriendo voluntariamente... Preparen las armas... ¡Rápido! ¡Apunten! Es como esa noche que quisieron entrar al campamento... Un momento... ¿Qué es eso? Dice... Máquina de niebla 5000... ¿Esos son recién nacidos? ¿Pero qué? En toda la radio solamente se escucharon... Deseos de copulación... Se escuchaban... Diálogos que solamente cruzados... Que solamente cruzados eran capaces de decir... Después... Empezaron a repetir... Mi nombre en la radio... Pensando... O tratando de alcanzarme de alguna manera... En la que fuera... Pero yo ya no estaba ahí... Lo lamento... Pero estoy harta de todo esto... Y no lo siento... No lo siento en lo más mínimo... Paz más allá de ustedes... Pero estoy harta de todo esto... ¿Quién hubiera imaginado que después de tanto tiempo... Las acciones... Serían copiadas por los más jóvenes... Tarde mucho en darme cuenta después... Pero... Mi pequeña corazón... Mi pequeña niña... Empezó un diario ese mismo día... Solamente leí la primera página... Porque sentí que no era correcto... Seguirla haciéndolo después... Ella escribió... Julio 23... 2114... Hoy lloré... Hoy pude llorar por primera vez en mi vida... Mamá... Me dijo que mi nombre es... Ahora... Ahora Taylor... Y me gustó... Después... Después habrá más... Benditos... Benditos sean... Todos ustedes...